Bueno, pues yo creo que es un partido para aprender muchas lecciones que espero que nos sirvan para los siguientes partidos. La primera y con la que me quedo es que si te esfuerzas, si tienes actitud, pues puedes competir a cualquiera, por muy buenos que sean los rivales que tienes enfrente y hemos dado buena muestra de ello. En momentos que el partido se iba y hemos sido capaces a través de la defensa y de un esfuerzo extra de volver y volvernos a meter en el partido y luchar y pelear en ese aspecto, quizás sea la lección más importante y con la que me quedo. Otra lección, si te tienen 35 tiros libres en contra, es muy difícil ganar un partido. Y de verdad, y si cero ironía, no lo entendáis como una crítica hacia el arbitraje, porque pienso que a lo mejor se han equivocado en algunas, pero creo que nosotros tenemos que aprender cuando estamos en bonus, qué faltas hacemos, qué faltas no hacemos, porque a veces hacemos faltas que están fuera de lugar y le regalamos tiros libres. Eso es otra lección que tenemos que aprender y repito, con cero ironía. Otra lección es la batalla y el rebote. Aunque hemos sido capaces de coger 17 también en su aro contra un transatlántico que tienen los jugadores y los físicos que tiene la Barça, creo que ha habido muchas segundas opciones que nos han hecho daño. Y por último, y la última, que tenemos que saber manejar bien las situaciones de tensión o de presión. Y nuestro manejo de un par de situaciones cuando el partido estaba apretado en las últimas jugadas del partido no han sido buenas. Han sido dos pérdidas que han significado dos canastas en el otro lado. De mucho mérito, por cierto, ¿no? La de Leini y la de Mirotic, de muchísimo mérito. Pero me gustaría finalizar la valoración con la primera lección, ¿no? Que si te esfuerzas, que si peleas, que si crees, en esta liga siempre tienes opción de sacar los partidos. ¿Preguntas? No sé si son muy armado caldo, ¿no? Porque si no están incluidos también, si son un partido... Bueno, pues levo un golpe en la tibia, o minuto tres y medio, me parece que fue, o por ahí, que no sé quién lle caeo en riba, ahora mismo no lo lembro, y producílle moita dor y estaba coxo. Entonces pedí el cambio y entró Pepe, después no descanso, estuvo a tratarlo a Tomás, tenía bastante dor, díxome que quería tentarlo y voltó a pista, cuando metió el triple y tal, pero estaba coxo, no podía, ¿no? Aplaudílle polo feito de querer estar en omborrarse, pero bueno, estaba me armado y ahora estamos expensos lo que nos digan. Pues, bueno, os médicos y os fisios sobre calé o seu estado exacto. Bueno, empezaste el quinteto titular cuatro, ¿no? Pues, sí, y al final el equipo jugó sin mucha diferencia. Vamos, o sea, el... Sí, es que, como bien sabes, el quinteto titular es una anécdota, maluncesto, ¿no? Porque lo puedes cambiar en el segundo uno, ¿no? Entonces no... Sí, bueno, seguro que alguien lo hizo. Entonces, yo creo que todos han participado, cada uno en su rol. También quiero poner en valor que Maidown, por ejemplo, ha jugado también un mermado por un proceso gripal, que allá lo tuvo enfermo esta mañana, no se encontraba del todo bien y ha hecho un esfuerzo por estar. Y también creo que es de recibo reconocérselo. Bueno, nosotros no distinguimos entre nuevos y viejos, ¿no? Todos son jugadores del Obradoiro y, bueno, pues jugamos como un colectivo, intentamos. Bueno, en esas situaciones de presión de las que hablabas, ¿te refieres a cuando el equipo ganaba 76-75? ¿Encajáis un parcial 2-2? Sí, me refiero a que tenemos dos pérdidas que nos cuestan, que nos cuestan dos canastas en el otro lado, ¿no? Y también es cierto que tenemos tres acciones solísimos y nos las metemos. Hoy, y por un lado, hay un tiro de blado franco con todo el tiempo del mundo y por otro lado hay un step back de Delaney que mete una canasta increíble y otra de Brandon Davis también, ¿no? Uno de mis ayudantes le llama a los puntos de la nómina. Pues, bueno, hay jugadores que tienen mucha calidad y, bueno, pues muchas veces defiendes bien en baloncesto y te mete en canasta y yo creo que estas dos, que eran muy importantes, es un momento muy importante, pues no tienes más que aplaudirle. Y aplaudir a tu equipo también, ¿eh? Porque ha hecho una buena defensa. Es difícil medir, ¿no? Es difícil medir eso, pero también es cierto que meteo algunas de moito mérito, ¿no? Que es un jugador boísimo, que se era boísimo en la NBA, que es boísimo aquí. Y entonces, pues, a veces o siguiente nivel defensivo es a falta. La verdad es que mete algunas de moita, 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 moita calidad. O amarse dos 15 tiros libres, ¿no? Que también... Sí, por eso empezaba por ahí, ¿no? Porque nosotros queremos ser ese equipo que pelea, ¿no? Y que cuando te vas con una derrota, lógicamente, te vas triste porque las oportunidades no es... Perder de poco no vale de nada, es perder, ¿no? Al final. Pero sí es cierto que tienes que quedar con lo positivo, ¿no? Y en ese aspecto, pues, hemos perdido batallas, pero yo creo que el deseo y las ganas de hacer las cosas bien las hemos tenido todo el tiempo. Es que si no las hubiéramos tenido, no hubiéramos vuelto como hemos vuelto a ese 77-75, ¿no? O sea, en ese aspecto estoy muy contento porque yo creo que los chicos a nivel compromiso, esfuerzo y ganas de hacerlo bien, no hay nada que decirles. Lo que pasa es que hay cosas que podemos hacer mejor, sin ningún tipo de dudas. Y malo sería que a estas alturas no tuviéramos cosas que mejorar. ¿Cómo vas a calcular el tiempo para el final de hoy en el 28 horas? Es que el partido del Barça para nosotros ya ocurrió hace mucho tiempo. Estoy aquí porque me obliga la ligandesa a dar una rueda de prensa, pero, bueno, bromas aparte, lo sabéis, nosotros ya inmediatamente estamos en modo on. Zaragoza es lo que nos toca y para los chicos es alimentarse bien, descansar todo lo posible. Creo que los entrenadores van a descansar menos porque tenemos que preparar un partido en 24 horas prácticamente, ¿no? O sea, me quedan menos de 48 horas para el siguiente partido. ¿Cómo valores que inicio esta primera jornada? ¿Para vos, en la esta alimentación, un poco de tono de horarios, de días, de todo? No, no tengo ni idea de cal son os... Sé que hay una regulamentación que tenga que ver con los compromisos de competiciones europeas y todo este tipo de cosas, pero sé, no... Daría che unha respuesta, perdón, a expresión, de Bar. No coñoce exactamente en toque a mí o que me toca. Tengo partido 2 y 7, tengo partido domingo y fuera. ¿Para ser el primer día de miro, en la que te dan la personalización bien, no? Pues sí, yo creo que sí. Ya habíamos dicho que tienen calidad para jugar en esta liga, pero tienen muchas cosas que aprender, pero son chicos que tienen calidad y que tienen deseo y que tienen ganas de hacerlo bien, ¿no? Y estos partidos son muy buenos para que ellos entiendan cómo es la ligandesa, de exigente, de dura, ¿no? Que, claro, les llama la atención por mucho que se lo digas hasta que no lo vives en tus carnes, no sabes lo que es, ¿no? Pero estamos convencidos de que los del Sarampión irán a más y su salud mejorará fenomenalmente. Estoy totalmente seguro. Eso tiene que ver con las competencias de manejar todas las situaciones, ¿sabes? Había un poco de defensa, pero es que la defensa del Barça... La defensa del Barça es muy buena, claro que es muy buena, porque físicamente son muy buenos, son muy grandes, son muy físicos, son muy buenos, y es una de las cosas que ellos hacen muy bien, porque son el Barça y son uno de los dos mejores equipos de Europa, sin ningún tipo de dudas. Claro, pero es que esa reflexión es muy difícil, igual, o muy equivocada, perdóname, desde mi punto de vista, porque igual que tú le puedes ganar al Barça, en esta liga puedes ganar y perder con cualquiera. Lo que tenemos que aprender es que el nivel de exigencia de esta liga es el que es, ¿no? Y por eso es tan bueno estar aquí, ¿no?, y jugar contra los mejores del universo FIBA, sin ningún tipo de duda. ¿Más preguntas? Gracias.